¿Cuál es la visión que ustedes traen para no empezar nosotros a hacer una lista de experimentos sin saber exactamente cuál es el enfoque que traen? Mira, yo te diría, cuando yo llegué a la organización y el señor Álvaro Dávila que tiene 13 años como presidente del club me dice mira, somos una organización que ha crecido en estructura, que ha crecido, que ha estado ya cumpliendo a nivel deportivo, que hemos estado calificando a mí me tocó llegar el torneo pasado con muchas horas que llegara a una final que desafortunadamente la perdimos, pero ahí estuvimos veníamos de dos semifinales, hemos jugado torneos internacionales, ya tenemos un mejor talento desarrollado por nuestra estructura tenemos una estructura de 100 personas, tenemos buenos patrocinadores, tenemos al grupo Salinas de Ted Azteca detrás me dice, creo que ya tenemos una muy buena base, creo que el club lo que necesita ya es dar un brinco de calidad en muchos aspectos, ustedes saben que en el medio del fútbol mexicano siempre se habla de los cuatro equipos grandes y eso seguramente no lo vamos a cambiar, ahí está el profesor Azul en América la Chivas y la Chivas y la Cuma, seguirán teniendo esa etiqueta, pero habemos otro bloque de grupos que creemos que ya estamos listos para pelear y competir a otro nivel, no solo en lo deportivo, sino en lo comercial, les voy a decir, un tema que ha sido prioritario para la organización, que seguramente en esta comunidad no se ha visto todavía reflejado y es algo que tenemos que hacer es la parte de responsabilidad social, Monarcas Morelia ha sido un precursor en México, en la Liga, con un programa que se llama Monarcas en la Comunidad, que mucha de esta información ahorita se la doy en genérico y les voy a preparar una presentación que sea un resumen de todo esto para que conozcan ustedes mejor la organización pero hemos sido precursores con ese programa de Monarcas en la comunidad, de acercarnos con diferentes dependencias y regresarle algo a la comunidad yo recién llegado en alguna reunión con la Secretaría de Salud la Federación Mexicana de Fútbol hace una campaña contra el cáncer de mama en octubre de todos los torneos con el balón rosa y demás pero la gente de la Secretaría de Salud cuando nos dicen oye, ustedes empezaron antes que la Federación y fíjense que todo lo que ustedes nos apoyaron hace cuatro años en apoyar esas campañas, en crear conciencia en la gente que iba al estadio en prestarnos a los jugadores para crear conciencia sobre la situación del cáncer de mama fíjate que mira, aquí están las tablas y los indicadores de cómo en los últimos tres años la gente salió a hacerse la detección y cómo han bajado los índices de cáncer de mama en el estado de Michoacán y en la ciudad de Morelia y nosotros contribuimos en gran parte al apoyo que ustedes nos dieron porque al final del día tenemos nosotros un elemento muy valioso que son los jugadores, que es el equipo fútbol, que son voceros y que son líderes de opinión unos más y otros menos, porque también como en cualquier organización hay jugadores muy sensibles, muy receptivos y que entienden muy bien, hay otros que no, justamente no es que sea inteligente y de dónde ponemos a cada jugador, dependiendo de su personalidad porque como ustedes saben, como en cualquier organización hay jugadores muy sensibles que saben comunicar un mensaje y hay unos que no hay que escucharles el micrófono porque no hay que ayudarnos, desafortunadamente, eso pasa en cualquier organización y eso lo digo abiertamente porque no hay por qué asustarse y es verdad hay jugadores que a veces no tienen la actitud tampoco para colaborar en este tipo de acciones pero el tema de responsabilidad social y el tema de la comunidad para nosotros es prioritario nosotros queremos potencializar ese programa, estamos trabajando en crear una estrategia integral de responsabilidad social, queremos lograr en el 2002 una certificación como empresa socialmente responsable pero como Monarcas Morelia, no colgado de Tera Azteca ni de Grupo Salinas ni de alguien más sino como club y como organización hemos empezado a firmar algunos acuerdos con la Secretaría de Salud y con el Seguro Popular con Olimpiadas Especiales que seguramente algunos de ustedes conocen que trabajan con niños y jóvenes con discapacidad intelectual cada uno de los juegos que nosotros estamos haciendo ya en el torneo mexicano de visitante estamos haciendo una labor social fuera de Morelia o sea, nosotros por ejemplo hemos ido a jugar a México, hemos ido a jugar a Toluca, hemos ido a jugar a Monterrey y a lo mejor por el problema de sacar a los jugadores de la concentración lo que estamos haciendo se acercando a los niños y a los jóvenes los recibimos en el hotel, les hacemos un convivio, se toman una foto, platican con ellos y sabemos que eso le cambia la vida a muchos niños y además sabemos que muchos de esos niños a lo mejor son niños de Monterrey que por el solo hecho que se sentaron 5 minutos con Federico Vilar se tomaron una foto, Federico le regaló una playera a Miana y ayer, ya no son los vecinos de Rayados, son los vecinos de Monarca porque sabemos que hay gente que se vive una vida buscando una foto, un autógrafo, un jugador y nosotros como tenemos acceso a todas esas, ahora sí que a los jugadores, al estadio, a esos activos les perdemos valor, cuando hay gente afuera que mata o que haría hasta lo imposible, que recorre kilómetros, se trasnocha está allá afuera del lobby, del hotel esperando que alguien lo pede y a lo mejor los dos segundos en que va pasando el jugador y el jugador le voltea la cara es la desilusión de su vida pues nosotros tenemos que ser muy sensibles a todas las cosas y es algo de lo que queremos también transmitirles porque en todas las acciones que hagamos nosotros a futuro la parte social tiene que ser fundamental es un compromiso de la organización, es un compromiso del señor Dávila y es algo que vamos a potencializar donde inclusive queremos, estamos terminando de diseñar el primer congreso de responsabilidad social en el deporte que queremos hacer en Morelia y creo que después puede haber un capítulo de ese lado porque no hay cultura de responsabilidad social en el deporte en nuestro país, en México aquí en Estados Unidos no hay porque cualquiera de las ligas profesionales aquí tiene áreas, tiene responsables, tiene programas y es más, se los exigen a los jugadores hasta por contrato en México no y ese la verdad es que creemos que puede ser un factor de cambio y queremos que sea la bandera de nuestra organización el acercamiento a la comunidad y hay miles de causas, y hay miles de organizaciones y la verdad es que no todo es dinero no todo es nada más donar dinero porque donar dinero indiscriminadamente no hace el efecto sino les digo las experiencias de acercarnos entonces, para contestar tu pregunta a lo mejor me extendí mucho pero me parece muy importante que ustedes supieran por qué estamos aquí nosotros lo que queremos es acercarnos entender las necesidades entender las inquietudes que ustedes tienen y poder empezar a trabajar y atenderlas sabemos, porque también hay que ser muy realistas y lo que estamos con Rafa que además a la larga en el momento que nosotros empecemos a atender el mercado nos empecemos a acercar con diferentes acciones y empecemos a ser más sensibles y a entenderla adelante, más hacia adelante pero no como el objetivo primario hoy también hay que estar un negocio porque podemos vender más playeras porque podríamos tener patrocinadores oficiales de monarcas en esta comunidad porque podríamos traer más partidos ustedes saben que tenemos una pretemporada larga entre torneo y torneo que siempre se da en el verano junio y junio tenemos creo que 3 o 4 años que diferentes promotores de diferentes zonas levantan el teléfono y nos dicen ¿cuánto me cobras? te pago los gastos sin un fin y quiero que vayas a jugar y nos hemos encontrado con gente buena con gente no tan buena con gente que nos queda mal pero son esfuerzos aislados nosotros ya no queremos hacer eso yo lo que le decía Rafa es nosotros lo que quisiéramos como parte de esta estrategia y de este compromiso y estoy seguro que más nos va a ayudar muchísimo es armar un plan de trabajo que nos permita a partir de octubre definir el qué y el cómo las acciones que vamos a hacer y decirles termina el torneo clausura 2012 y en la apertura de 2012 previo a la apertura de 2012 nos vamos a venir dos meses a Estados Unidos si es un mes en California recorrer diferentes comunidades firmas de autógrafos labor social clínicas un partido va después nos vamos a Chicago si es necesario atender Chicago vamos a Chicago vamos a Dallas hoy por la información que nosotros tenemos es California es la prioridad pero creo que también Chicago y Texas en especial Dallas ahí lo necesitamos atenderlo pero le tenemos que dar el foco principal a California entonces es lo que yo quisiera lograr de la mano con ustedes empezar a acercarnos empezar a posicionar al club y lograr que todos ganemos que todos ganemos que ustedes tengan el efecto que necesitan para sus negocios sus medios de comunicación sus confederaciones sus ligas y obviamente lo que vamos a tener que ir entendiendo y siendo muy pacientes es bueno a qué nos comprometemos cada quien en cualquiera de estos proyectos va a haber costos entonces aquí hay que ver bueno la Secretaría cómo nos puede apoyar ustedes qué pueden aportar el club qué aporta Azteca América qué aporta o qué tenemos que ir a pedirle a uno dos o tres patrocinadores estamos seguros que hay marcas allá que si les hacemos un plan integral todos lo vamos a ganar entonces el motivador es atender el mercado esa es la prioridad como consecuencia sabemos que después además de atender el mercado posicionarnos yo creo que esto nos puede servir a nosotros hasta para la captación de talento estamos seguros que también nos pueden servir en la captación de talento y después como consecuencia puede venir también un ingreso económico para el club pero no es no es el motivador principal hoy no hoy no está en el radar pero la verdad es que yo les diría es consecuencia puede ser consecuencia de todo esto yo creo Rafa algo yo tengo seis meses de haber llegado aquí pero esto nunca sería generado y a mí lo que me ha tocado llegar a con la organización es a romper paradigmas y a decir a ver por qué no nos habíamos acercado por qué no habíamos hecho porque también hay muchas leyendas urbanas de que si a lo mejor algunos de ustedes han tenido alguna buena o mala experiencia o alguna buena o mala respuesta de algún directivo o empleado del club aquí mi labor es hacer que las cosas sucedan entendamos a qué nos comprometemos cada quien y cómo hacemos esto ganar ganas Alejandro este el punto que tocas el club es bien importante de que se acerque lo que es el club a las comunidades este como dijiste tú es bien importante que les den un o sea un saludo una foto todo eso es bien súper importante para nosotros como comunidad entonces como michoacanos también es súper importante y hemos platicado con varios de Zaguayo nos disculpen que lleguemos tarde por el tráfico y todo eso nosotros hemos ha salido muchos jugadores profesionales de ahí de Zaguayo entonces sí hemos platicado con varios de ellos sobre eso y es bien importante que porque todo eso nos va a jalar gente el que ustedes vengan a la comunidad y vean las necesidades que socialicen con la comunidad esa es una base bien fuerte bien sólida para traer gente incluso como dijiste tú de otros equipos como en este caso en Estados Unidos no más existe el Chivas USA entonces aunque no le iban al Chivas ya mucha gente le va al Chivas ¿por qué? porque son de México entre comillas y porque están aquí entonces cualquier otro equipo haciendo eso lo va a hacer de hecho de verdad créanme que nosotros vamos a hacer un compromiso a mí mucha gente me decía al principio con el tema del acceso a los jugadores del acceso a nuestro entrenador que actualmente todos los entrenadores son personajes pero el que tenemos hoy creo que más que es que ahora ¿y ahora cómo lo vamos a hacer para convencer a Tomás que ese es mi trabajo por las buenas o por las malas porque es su responsabilidad y es parte yo afortunadamente he tenido una buena comunicación con él y me pasó y les puedo decir un ejemplo muy puntual ayer ayer yo entré al vestidor después del partido y ya se iba Roberto Hernández como auxiliar a la rueda de prensa y le dije ¿qué era? el reglamento es un cacá ustedes lo saben se quiere el entrenador no el auxiliar ah entonces ¿qué hacemos? avísale a Tomás que si no se va a presentar la multa se le des cuenta a él mañana porque hay un reglamento en el club porque el señor entró y le dijo Tomás vino a decirme oye más tú lo sabes yo te lo dije la regla de este torneo es tú vas a la rueda de prensa no tu auxiliar pues aquí dímelo no vas a ir no vayas manda a Roberto pero pasado mañana cuando llegue la cuenta va sobre tu pueblo y son las cosas que nosotros como organización tenemos que institucionalizar y cambiar tenemos que aprender que estamos en un negocio que tiene altas y bajas todos estábamos enojados anoche cuando nos meten un gol en un minuto pero eso no quita que no se tenga que cumplir las reglas y los compromisos ¿no? y mañana no podemos decir ¿sabes qué? es como si yo les hubiera dicho a Rafa ¿sabes qué? cancelo la junta porque estoy molesto triste y enojado porque perdimos no perdimos mañana nos tocará ganar unas veces el fútbol nos da otras veces pero esto tiene que seguir ok entonces gracias Alejandro pues ya más o menos ya hizo un ahora sí que un análisis de lo que viene y cuál es la idea ¿no? de acercar a la comunidad por llegar siempre todas las federaciones que están aquí presentes o en la liga de fútbol siempre que va o que venía el gobierno de Michoacán o que viene la federación migrante se nos acercan se nos acercan que quieren que lleven jugadores que quieren que para firme de autógrafos o para inauguración de X o tal evento por ejemplo este Bernardo nos estuvo acompañando con Paco con Paco ahí platicamos también con Remo a lo que es la semana cultural le tocó a ellos le tocó ver lo presentaron inclusive ahí ante el público entonces por llegar siempre todas las federaciones tenemos nuestros eventos pues María estuvimos con ustedes el domingo pasado también es un evento muy grande es un desfile y por llegar siempre van equipos de fútbol ¿verdad? y siempre esa es la la petición bueno estuvimos también la semana cultural de Fabio estuvo en Santana y en el desfile también le tocó estar a Bernardo miles de agentes porque siempre también en Los Ángeles Paco siempre hay un desfile Memo también ustedes que organizan la asociación de Michoacán ustedes organizan sus semanas cultural entonces es parte de todo esto ya las demás ligas pues bueno ya no ya se imaginarán ¿no? cuáles son qué es lo que pediría qué es lo que cuál sería la cuestión de interés entonces yo pienso que que el interés prácticamente es la presencia de Memonía en sus eventos y bueno desde clínicas vamos a se hizo un un escritito por ahí una una un es algo un simple vemos ahorita se lo entregas pero vamos a darle participación ahora sí qué es lo que esperan qué es lo que bueno con respecto a los centros de influencia es muy importante incluso más que la misma televisión más que todo algo que no se toma en cuenta muchas veces que son los negocios pequeñitos que están en cada centro de cada ciudad donde están 5 mil personas que van todos los días a comprar esos son número uno como medio de comunicación para la para la comunidad en cada ciudad es es grande yo trabajo con todos ellos entonces y ellos están aceptables también a trabajar con ellos de cualquier manera ya sean taquerías ya sean marquetas ya sean los donde se vayan a cortar el pelo y muchas compañías donde la gente está entrando todo el tiempo está directamente está entrenando a esos negocios para darle continuidad al grupo si quieres tomar la palabra tu nombre mi nombre mi nombre mi nombre es Ismael Soto vengo representando prácticamente al norte de California y este yo represento la Napa la Napa es el club de niños de la Napa de los altos y nosotros estuvimos mirando a ver lo que tenemos es oportunidades para esos niños más que nada y nosotros que son los niños más que nada han ido a los a los de cierta manera y para eso le hiciera una respuesta que me gustaría que la próxima reunión ya tuviéramos con un un especho con una organización para el tanto y canto no hace como hoy y quisiera ya que ese que ese va a estudiar para la reunión este día para el público de los informadores de los jugadores este día de fotografías para prácticamente prácticamente la reunión de la reunión para el ejemplo lo más quería arreglar un poquito de todo lo que es el área de Napa Calistoga Bacaville Fairfuel de Vallejo Santa Rosa Sacramento pero atascado mínimo estamos hablando que en el puro la pura área de Napa nada más hay cerca de mil ranchos y trinicultores donde el 60% de los entregados de los ranchos de los trabajadores son Michoacán está todo el Valle de Zamora inclusive el Zamora acá es el campeón acá está a ser campeón están cinco ligas ahí los diferentes en cada liga está un tipo de Zamora me gustaría escuchar cada cuando hacen su torneo por medio de ustedes recibir una invitación apenas estamos formando un club que se llama Fundación Zaguayo me gustaría que recibiéramos una invitación de ustedes y juntar nosotros por medio de Michoacanos que somos de Zaguayo hay una comunidad ya está amplia ahí en Santana están todos todos Zaguayo ahí está por medio de ustedes hacernos una invitación algún torneo que tengan no sé qué fechas tengan y todo lo que queremos nosotros enredarnos es más con ustedes como clubes y todo para hacer crecer la fundación que queremos hacer se está trabajando ahorita por por medio de quermeses o trabajos X diferentes para hacer una fuerza muy fuerte grande desde aquí desde California Chicago y muchas gente que quieren apoyarnos para ayudar a niños enfermos y queremos enseñarnos por ustedes que ya tienen estos clubes y que son de más años me gustaría saber mira prácticamente yo pienso yo pienso que nos ayudaría mucho si hubiera la unión para que por medio de ellos que tienen el club Morelia y como michoacanos en ese en ese torneo o que haya modo de que nos juntemos hay gente y visoría y de esa forma se puede ayudar a la gente que quiere sobresalir adelante como lo que queremos nosotros fundación con él apenas empezamos no está no está este algo fijo me tomaron en cuenta para hacer algo de deporte y todo toda mi vida ha sido de deporte futbolista profesional por seis años en México y me gusta ayudar a la gente más que nada y más a la gente chica que es le van le van a hacer útil una gente de 15 16 años 12 13 años 14 años al club mejoría para el club y para la misma gente que nosotros que nos estamos apoyando este me gustaría comunicarnos así como para poder hacer algo con el mismo con el mismo ellos que es el club Morelia ¿de qué forma podemos eso mira como dos grupos prácticamente diferentes de ustedes tanto de nosotros no hay ningún problema trabajar con nosotros a mí nos ayuda a trabajar con una organización cuando hay un grupo de los participantes una pura base y vamos a hacer un evento y queremos que toda esta comunidad valga nuestra garantía en el evento en vez de hacer un evento chiquito así podemos hacer un grande de si estos eventos son bien rápidos se pueden hacer por ejemplo hay alguna experiencia por ejemplo Halos tiene su grupo de contacto y juega su partido a nivel no solo de California también fuera de California o sea hay muchos clubes ya constituidos por elementos de la misma área entonces es fácil ponerlos juntos y el tordeo es algo que se puede hacer el contacto y ya se transforma y ya se hace el calendario y todo y por supuesto que si hay la atención del Morelia que diga vamos a matar algún vice o a alguien verdad por lo menos a la final la gente le toma mucho entusiasmo a eso bueno pues buenas tardes Guillermo Carrasco de Hidalgo Mucho Oral también aquí de la Asociación de Misocanos en California y pues tomando en cuenta después la presencia aquí de Alejandro que iba a estar presente y por ahí tuvimos alguna reunión en la cual viendo que nosotros los misocanos somos una una comunidad de inmigrantes y se ha calculado que aproximadamente 3.5 millones de misocanos en misocanos y tomando en cuenta que la mayor parte de ellos radicamos aquí en California es un estado que es muy largo no es como otros que está más concentrado entonces por eso hay diferentes comunidades en las cuales se puede hacer trabajo al respecto este pues Alejandro me parece y me da mucho gusto ver la la visión que traen ustedes precisamente cuando nos sentamos estábamos platicando de que en alguna ocasión yo había estado criticando a los equipos que vienen y este no hay labor social se llaman los dólares y no es nada en la comunidad así que este mira tenemos algunas propuestas ya en más en concreto generalizadas de acuerdo a lo que ustedes hemos subido y parece que coincidimos en algunas y las otras cosas de trabajar me imagino que se verá la forma en cómo se puede trabajar con las comunidades más que nada muchísimas gracias por pensar en las comunidades de Michoacana a través de la Secretaría de Protección de Migrante con las cuales nos faltó responder últimamente porque nada se estábamos comentando pero sí con esto también puedo agradecer a las más pero aquí ponemos que las propuestas presentadas por la comunidad de Michoacana generalizamos se le dieron de otro método para que el más que lo hubiera para que el seguimiento y lo hubiera estar explicando lo cual y de ahí pues lógico con las Gracias.